¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia gorda! ¡Cumbia! 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 ¡Ae! 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 Mi pueblo es mi banana, siempre contento y mi chido, no me importa lo que digan, porque no soy caprichoso, no me importa lo que digan. Yo soy caprichoso, no me importa lo que digan. Yo soy caprichoso, no me importa lo que digan, porque no soy caprichoso, no me importa lo que digan. Yo soy caprichoso, no me importa lo que digan. Yo soy caprichoso, no me importa lo que digan. Yo soy caprichoso, no me importa lo que digan. Yo soy caprichoso, no me importa lo que digan. Yo soy caprichoso. Yo soy caprichoso. Yo soy caprichoso.